La forma como nos movemos va más allá de desplazarnos de un lugar a otro. Poco a poco hemos entendido que la movilidad nos invita a pensar también en cómo nos relacionamos con los que habitan el espacio público, en cómo nuestras decisiones influyen sobre la calidad del aire y del medio ambiente y en cómo las ciudades pueden transformarse en espacios abiertos y seguros para todos. Yo soy Tatiana Vázquez y les doy la bienvenida a Conversaciones para Estar Bien, un espacio de Confenalco Antioquia para compartir ideas, aprender y reflexionar sobre el bienestar desde los múltiples significados que tiene. Estar bien es moverse bien y para entender qué significa esto nos acompaña hoy en el recinto Quirama de Confenalco Antioquia, Daniel Carvalho, ingeniero civil, urbanista, concejal de Medellín, ya por segundo periodo. Daniel, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Tatiana, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto estoy aquí en el recinto Quirama hablando de lo que es estar bien, cosa importante actualmente. Y de la movilidad para estar bien, que tal vez no haríamos la conexión inmediatamente, pero tiene mucho, mucho sentido. Pero antes me gustaría a Daniel tener un poco del contexto. Daniel Carvalho es ingeniero civil, pero tengo entendido que fue más ahí como de esas decisiones que uno toma, muy recién salido del colegio, apenas de 16, 17 años. ¿Encontró la pasión en la ingeniería civil o cómo estuvo mejor su vida cuando descubrió ese mundo del urbanismo? Bueno, definitivamente no fue una buena decisión. Yo salí del colegio a los 16 años, muy joven realmente, ahora que lo pienso. Y pues mi papá llegó y me dijo, ¿usted qué va a hacer? Pero esa pregunta encierra, ¿usted qué va a hacer el resto de la vida? Me asustó mucho y pues con los pocos recursos, digamos, y la poca experiencia que tenía en la época, dije, bueno, ingeniería civil, a mí me gusta la física, la matemática, el cálculo. Terminé estudiando ingeniería civil, pero nunca me apasionó. Sin embargo, como me iba bien, tampoco la abandoné. Lo que me permitió estar bien en esa época fue que paralelo a la ingeniería civil empecé a hacer teatro. Hice teatro durante cinco años y eso me llenó los vacíos que me dejaba la ingeniería civil, que es una carrera fría, digamos, cierto y poco creativa. Entonces eso con el teatro lo combiné. Pero ya en lo profesional realmente encontré mi vocación cuando después de graduarme fui a vivir a París y me metí en un... hice una maestría de urbanismo con énfasis en desarrollo sostenible. Y ahí sí entendí que era lo que me gustaba y para lo que soy bueno. Y eso es lo que hago desde 2007 ya. ¿Y cómo se traduce el urbanismo cuando ya llega al contexto de Medellín? Porque usted vivió en París cuando estudió. Tengo entendido que viajó por Europa, disfrutó por supuesto ese continente, pero quería regresar y poner en práctica los conocimientos de urbanismo en una ciudad como Medellín. Curiosamente, cuando yo estaba estudiando urbanismo en París, en Medellín estaban sucediendo grandes cosas alrededor del urbanismo. Entonces a mí en la universidad, allá, me explicaban o me preguntaban por lo que estaba pasando en Medellín y en Bogotá. Era, digamos, el referente urbanístico de la época en América Latina. Entonces fue muy bonito después de haberme graduado, después de haber aprendido eso, tener la oportunidad de venir a mi ciudad con ese amor que uno le tiene a Medellín a trabajar en eso que la estaba y que aún la sigue haciendo destacada a nivel internacional, ¿cierto? Mucha gente piensa que Medellín se destaca a nivel internacional como por, pues como que eso es una campaña de marketing, ¿no? Realmente en Medellín sucedieron cosas muy importantes y es materia de estudio de arquitectos y urbanistas en todo el mundo. Entonces yo poder llegar a encajarme en esa historia que se estaba construyendo sigue siendo para mí como el mayor honor. Y lo he hecho desde la academia, desde la consultoría y ahora del sector público, pero siempre es lo mismo, es ¿cómo hago con lo que yo sé para mejorar o hacerle el bien a mi ciudad? No es que esta entrevista sea en orden cronológico, pero hay un hecho muy importante en la vida suya, Daniel, como profesional, como urbanista, como experto en el tema y es, estaba en lo público, estaba en lo privado, pero trabajaba para los dos temas, pero no era propiamente un político. Y ahora está en el segundo periodo del Consejo de Medellín y no vamos a entrar en detalle en el trabajo del Consejo, pero yo sí quisiera saber qué pasó en su vida, qué momento sensible tal vez ocurrió para que usted dijera, yo voy a irme a hacer política. ¿Cómo ocurre todo esto de la universidad, París, el urbanismo, la movilidad, el sector privado a decir, voy a hacer política, voy a hacer consejado? Voy a mencionar como cuatro cosas veloces que fueron construyendo este camino. Primero, pues yo como casi todos los jóvenes era completamente escéptico de la política, me parecía aburrido, me parecía inútil, me parecía sucio y con esa idea fue que yo me fui del país. Cuando llegué a Francia, resulta que la sociedad francesa es una sociedad muy política, allá todo el tiempo se discute de política, hay humor alrededor de la política y hay muchas manifestaciones ciudadanas. Y se puede conversar. Y se puede manifestar. En la Medellín en la que crecimos, quienes crecimos en los 80 y los 90, uno no podía salir a opinar públicamente, ¿cierto? Corría el riesgo de que te pasara algo malo. Entonces, yo era una ciudadanía, digamos, boquicerrada, ¿cierto? A las malas. Cuando yo llego a París y a los dos meses veo una manifestación de un millón de estudiantes en la calle, yo me quedé como, ¿qué es esto? Y entendí ahí que la política es importante y que los ciudadanos somos actores políticos. Eso fue como el primer gran aprendizaje. Después, al estudiar urbanismo y al estudiar lo que estaba pasando en mi ciudad de Medellín, entendí que el urbanismo era una herramienta del sector público para transformar las ciudades. ¿Y el sector público está dirigido por quién? Pues por política. Entonces, yo ya iba diciendo, aunque no me gusta la política, si quiero ser urbanista, me tengo que interesar por la política. Después llegué a Medellín y me di cuenta de que la ciudad había cambiado mucho. Ya no era la ciudad del miedo y ya habían llegado a las redes sociales, entonces había una cantidad de movimientos, organizaciones, colectivos, activistas que estaban actuando por la ciudad y yo también pues me dejé, digamos, seducir por ese mundo y entré, digamos, como ese actor político, pero no dentro de la política que es el activista que está luchando y exigiendo una ciudad mejor. Con eso ya tenía como una buena idea de la política y un interés y resulta que fui a Brasil al Mundial, yo decía que era como el sueño, pues, de todo amante del fútbol y empecé a escribir un blog en el que le contaba a la gente cómo es estar en un Mundial, no desde lo deportivo, sino desde la vivencia. Pero eran como unas conversaciones digitales, como un diario. La gente me preguntaba, yo les respondía, les mandaba fotos, videos, todo y como a la selección Colombia le fue tan bien, eso se volvió muy famoso y la gente pues se emocionó mucho, cuando se me acabó la plata, en el Mundial yo le dije, ya, se me acabó la plata, ya estaba pues armando maleta para devolverme y la gente empezó a decir, no, pero pues cómo nos vas a dejar sin tus historias, si gracias a vos vivimos el Mundial, te vamos a mandar plata y la gente empezó a mandarme plata. Pero gente desconocida. Gente desconocida, de hecho, de todos, yo recuerdo sobre todo a un muchacho que yo conocía del estadio, hincha del Medellín, que yo sabía que era un muchacho de bajos recursos y me mandó 10 mil pesos y me mandó la fotito de la consigna y me dijo, Carvalho, yo solo tenía esto y ahí le ayudé. Yo me pegué una llorada, lloré. Como un sueño compartido, tal vez. Sí, pero yo no lo entendía en ese momento, yo decía, pero ¿por qué me estás dando plata para irme para un partido? O sea, no era que yo estaba recorriendo plata para una enfermedad. Para que estuviera bien, otras personas estaban preocupadas. Yo no entendí, ¿cierto? Y lloré mucho. Y entonces, bueno, con la plata que me mandaron, digamos que me mandaron 2, 3 millones de pesos en un día, un montón de gente, con eso no me alcanzaba, me tocó ajustar, me tocó pedir plata prestada, pero ya no podía decirles que no. Fui al estadio, al último partido, cuando eliminaron a Colombia, era gol de Yepes y todo eso, nos eliminaron y al regresar volví a conectarme a internet y estaba lleno de mensajes de la gente agradeciéndome por haberles hecho vivir la experiencia en el Mundial. Y yo decía, pero me dan la plata y además me dan las gracias, como que ¿por qué? Y con esa reflexión al otro día pensé mucho y yo sentí que yo había cambiado, yo ya no podía ser el mismo y sentía que tenía que hacer algo con la confianza, la credibilidad que la gente había depositado en mí. Yo me puse a pensar, ¿yo qué hago con esto? Y como que tejiendo cosas, yo soy urbanista, estoy integrado a los grupos activistas de la ciudad, los temas que yo defiendo en la academia y en redes sociales no tienen una voz en la política local y ahí pues me dio la locura, yo dije, ¿puedo ser concejal de Medellín? ¿Por qué no? No tenía ni idea de cómo se hacía eso, pero decidí en ese momento, después de toda esa locura de viaje, ser concejal y llegué a Medellín a dedicarme a decir, mira, ya estoy en el segundo periodo. Y cuando uno le pone, me imagino en el caso suyo, un retrovisor a esa historia, pues sin duda la empieza a completar y a tejer desde ese bienestar. ¿Cuánto bienestar pudo sentir Daniel en Brasil? ¿Pero cuánto bienestar pudo transmitir a las personas que desde aquí o desde cualquier lugar estaban pendientes de ese relato y compartiendo una pasión y siendo felices a través de esas conversaciones digitales? Sí, a mí me parece bonito que podamos encontrar bienestar aún en cosas tan sencillas como un partido de fútbol o una conversación incluso por redes sociales, ¿cierto? Y ahí es donde yo defiendo mucho el fútbol, no como deporte, sino como fenómeno social que nos conecta, ¿cierto? Yo voy al estadio, a la tribuna norte y estoy rodado de gente que en ninguna otra circunstancia yo hubiera podido conocer, porque son muchachos que tienen 20 años menos que yo o que viven a 20 kilómetros de mi casa o que trabajan en una cosa muy diferente. Nunca más yo hubiera podido tejer esas relaciones. Entonces, gracias al fútbol, en la tribuna o en redes sociales o en esta historia, tejimos los lazos que yo realmente cada vez estoy más convencido de que una de las cosas que más bienestar da es el contacto con las demás personas. Sí, en eso sí estoy convencido. Muchas veces es difícil la relación interpersonal, pero da mucho bienestar. Estar muy solo, y nos pasó el año pasado a muchos en cuarentena, no es muy saludable. Cuando no sabíamos ni siquiera lo que eso significaba y empezamos a valorar lo que ya dábamos por sentado. Exactamente, la conversación, el día a día, el abrazo. El vernos. Yo tuve que pasar ocho meses sin ver a mi papá, para no ponerlo en riesgo, y uno se da cuenta, ocho meses sin abrazar al papá es mucho. Entonces, el año pasado aprendimos cositas del bienestar y de la salud. Y si no aprendimos, perdimos completamente el año. Sí. Esa fue la lección de la pandemia. Bueno, pues vamos al urbanismo, Daniel. Uno, ¿cómo explica el urbanismo? Tal vez, claro, el fenómeno Medellín, desde un punto de vista más académico, puede ser muy estudiado, pero ¿cómo podemos todos conversar sobre el urbanismo? ¿Cómo lo podemos entender esto? ¿Cómo se conecta con la movilidad y, a su vez, con el cuidado del medioambiente? Y, a su vez, con el bienestar o con el estar bien en un espacio público, que finalmente es el lugar donde todos somos iguales, es el espacio público. Mira, una definición muy simple del urbanismo, diríamos que es una disciplina, no es una ciencia, no es un arte, es una disciplina que estudia los problemas de las ciudades y busca darles solución, ¿cierto? Esa es la forma más simple. Obviamente, una ciudad es una cosa muy compleja. Entonces, los problemas son muchos y se conectan entre ellos. Entonces, el urbanista clásico de hace 100 años era simplemente un arquitecto. Hoy en día, el urbanista tiene que trabajar con una cantidad de profesionales de otras ciencias, porque uno solo no puede saber todo. Entonces, ciencias económicas, ciencias sociales, ciencias ambientales. Empieza uno a entender que la ciudad es muy compleja y requiere respuestas y soluciones complejas. Dentro de esto, entonces, uno empieza a entender cómo las ciudades pueden ser una gran fuente de malestar o de bienestar. La mayoría de seres humanos en el mundo vivimos ya en ciudades. En las ciudades es donde más energía se consume, recursos se consume, donde más emisiones hay. Entonces, la ciudad hoy es, digamos, el foco de la destrucción del planeta por los humanos. Esa es la ciudad que heredamos del siglo XX. Pensar en que la ciudad puede convertirse, ya no en el foco de destrucción, sino en el foco de reconstrucción del planeta, de las relaciones humanas y del bienestar personal, es muy importante porque hay algo. En las ciudades nos enfermamos más. En las ciudades estamos sometidos al ruido, al aire malo, al tráfico pesado, al estrés y la velocidad de las ciudades. Entonces, de hecho, la Organización Mundial de la Salud determinó que el principal escenario para la salud del ser humano en el futuro es la ciudad. O sea, mejorar las ciudades significa mejorar la calidad de vida para todos los seres humanos. Esa es la búsqueda, cómo a la hora de hacer un parque, de hacer un sistema de transporte público, de hacer un andén más amplio, estamos realmente permitiéndole a cada ser humano, a cada habitante de esa ciudad, vivir mejor. Y por supuesto hay muchos retos y hay muchos avances en Medellín y su área metropolitana, pues está el foco de lo que acaba de mencionar, pero ¿qué pasa más allá del área metropolitana? ¿Qué pasa en el resto de nuestro departamento? ¿Qué pasa en todos los municipios, en las regiones de Antioquia, con temas también de urbanismo, de movilidad? Porque cada vez, incluso con la misma pandemia, lo hemos vivido y es que muchas personas han ido dejando la ciudad y están regresando al campo, pero ¿qué implica que más personas se vayan al campo o que intenten recuperar sus parcelas o sus fincas? Hay dos preguntas, Tatiana. La primera es, el bienestar de las demás subregiones de Antioquia depende mucho del Valle de Aburrá, pero la lógica, lo que debemos hacer es fortalecer las subregiones para que un joven de 18 años, de turbo, no vea como única opción irse para Medellín. Y es por eso que, por ejemplo, en Uraba particularmente se ha trabajado en, se hizo la Universidad de Antioquia, hay un mejor sistema de acueductos, se está haciendo un puerto para que mejore la oferta laboral. Entonces, en ese lado, el bienestar de Antioquia no puede ser únicamente que a Medellín le vaya bien, ¿cierto? Es que haya un mejor equilibrio entre todas las subregiones. El otro que me decías, hay un peligro de este regreso al campo de la gente porque esto ya venía pasando desde hace 40, 50 años y se ha agudizado por la pandemia en la idea de quiero volver al campo. Lo que sucede muchas veces es que destruimos el campo para hacer edificios, urbanizaciones, parcelaciones. Y se va trasladando ese problema de movilidad y el trancón. Que además cada uno que se va a ir al campo entonces necesita un carro, ¿cierto? Y entonces para hacer, y te venden, por ejemplo, proyectos residenciales, guaduales de la quebrada, ¿cierto? Y no te cuentan que para hacer guaduales de la quebrada tuvieron que tumbar el guadual y tuvieron que secar la quebrada. Pero la gente vive feliz pensando que regresó a la naturaleza. Entonces allí hay una discusión importante y es, venga, si usted tanto quiere a la naturaleza, sus decisiones diarias, cómo se mueve, qué come, dónde vive, qué tanto impactan positiva o negativamente a esa naturaleza. Y si nos ponemos a hacer esa revisión, muchos quedamos mal porque uno tiene comportamientos que no son sostenibles aún. Y en realidad es fácil ser más conscientes o más cuidadosos de esos hábitos de vida diaria. ¿Es posible cuidarlos un poco más? ¿Es posible movernos distinto? ¿Es posible comer diferente? ¿O eso implica unos cambios radicales que tal vez generen un temor y un rechazo de las personas, al menos al principio? Yo creo, Tatiana, que sí es posible y de hecho lo estamos viviendo. Cuando yo era niño, a uno le servían el almuerzo en la casa con Coca-Cola. Hoy en día, pues, el que le dé Coca-Cola al niño para el almuerzo, hoy en día hay una cultura del bienestar, de la salud, de ser fit, de comer bien, de tomar agüita. Hay una conciencia, ¿viste? Sí, entonces hay una conciencia. La gente dice, no, eso es una moda. Hombre, pero qué rico que las modas sean vehículos de cosas positivas. Entonces, si la moda es alimentarse bien, me encanta esa moda. Si la moda es hacer deporte para uno eliminar toxinas y eliminar malas ideas, pues qué rico esa moda. Entonces, yo pienso que sí estamos cambiando. Ahora... ¿Y hay una generación un poco más consciente? Cada vez hay más conciencia, cada vez las alertas ambientales que prendemos a nivel local, nacional e internacional son más graves, entonces nos toca reaccionar más fuerte. Ahora, si hay algunos cambios que suponen sacrificio, ¿cierto? Y que requieren incomodarnos. Es más fácil ir en carro a toda parte, pero qué necesidad de hacerlo siempre, ¿cierto? Tal vez a veces es mejor caminarse las ocho cuadras para comprar la leche que coger el carro para hacer eso. A veces es mejor, no sé, no comer carne un día a la semana. O cuando vas en el carro, ¿qué me decía? Hay de pitar. Pequeños detalles que si no somos egoístas, si no pensamos solo en nosotros mismos, sino en nuestro entorno, entendemos que hay que cambiar. Y que a la vez, si los demás cambian, también va a ser beneficioso para mí. Yo creo que en general hoy el bienestar para el citadino es la relación consigo mismo, con su entorno cercano y con el planeta. Si pensamos cómo mejorar en cada uno de esos tres escalas, seguro que no es que hayamos de ser el ciudadano perfecto, el hombre más sostenible del planeta. Eso suena como a chiste, pero sí podemos ser mucho mejores. Y de pronto desacomodarnos entonces ahora un poco o cambiar ciertos hábitos implicará con seguridad estar bien en un futuro. Y en un futuro muy cercano, porque la pandemia tal vez nos tiene pensando solamente en la pandemia y olvidamos el tema que traíamos antes de la pandemia y es el cambio climático y cómo todos lo estamos viviendo y cómo todos nos hemos visto afectados en temas tan sencillos como que en una ciudad como Medellín el clima ha cambiado. En el oriente cercano, donde estamos hoy en el recinto Quirama, el clima ha cambiado. La pandemia sí ha ocultado muchos de los problemas graves del mundo, ¿cierto? Ya solo se habla de eso. Y en realidad el principal, el mayor desafío de la humanidad es el cambio climático. Que tal vez a los que vivimos por aquí en Medellín o Antioquia no nos importa, pues porque aquí el mar no se nos va a meter a Medellín. O creemos que tenemos el agua garantizada. El agua creemos que hay mucho, que subió la temperatura a dos grados, entonces se instaló aire acondicionado. La gente no está consciente. Pero ¿cómo se refleja el cambio climático, por ejemplo, en nuestra ciudad? Aguaceros más duros y sequías más fuertes. Extremos. Exacto, cada vez esto nos lleva a más extremos. Entonces, todo lo que podamos hacer para mejorar ese planeta, eso tan grande, al final repercute en mejorar uno mismo. Y uno lo siente con pequeños cambios. Entonces, camine más una vez a la semana. Vaya en bicicleta una vez a la semana. Nadie está pidiendo que dejes todas las comodidades que has acumulado. Nadie te está pidiendo que volvás a vivir como si fuera el medioevo. Pero con pequeños esfuerzos, uno siente la satisfacción de ayudar. Y además el cuerpo también siente la satisfacción de caminar un poquito más, comer un poquito mejor, tomar más agua. Eso de verdad se siente y vale la pena. Inténtenlo, ¿cierto? Inténtenlo por lo menos una vez y verán. Y será, Daniel, que nos falta conversar más sobre estos temas. Quitar un poco más los mitos. Poder poner la conversación o poner los temas sobre la mesa y decir qué es lo que todos podemos hacer. Porque esto no depende solamente de un actor. Esto depende de todos. Y cada uno podría aportar un poco. ¿Cómo generar más esos espacios? Pero sí me parece que falta conversación porque yo no recuerdo que en el colegio, por ejemplo, eso fue hace rato ya, me hayan enseñado de bienestar. Pues suena muy simple y por eso me alegra mucho esta conversación. Porque sí nos falta hablar más de eso. Del bienestar en esos tres niveles a los que yo me refiero. Hacia adentro, alrededor y lo grande. O de volver a esa vida simple. Volver a una vida más simple. También la hemos ido complicando. Sí, qué necesidad tenemos de comprar tantas cosas o de meternos en tantas deudas. No sé, yo creo que si hace falta una reflexión sobre cómo podemos vivir mejor y cómo la vida que tenemos impacta en los demás. Y uno esperaría que todo lo que nos pasó el año pasado abra muchos más escenarios de reflexión sobre esto. Porque sin duda el año pasado todos nos sentimos muy mal en algún momento. Y todos sentimos ese reto de cómo voy a salir de esto, qué me va a pasar, cómo me organizo en esta nueva normalidad. Yo mismo, y te lo cuento pues, no sé si, como para abordar el tema de la salud mental, a mí que nunca en la vida me había sucedido, experimenté el año pasado episodios de ansiedad, ansiedad extrema. Yo no entendía cuando la gente decía estoy ansioso. Lo experimenté, lo viví y tuve que tomar decisiones y cambiar cosas para poder enfrentar eso. Bueno, mañana se acabará la pandemia, pero yo ya aprendí qué puedo hacer para estar mejor en situaciones extremas. Entonces ese es mi aprendizaje del año pasado. Y de esa pandemia y de esos aprendizajes, ¿qué deberíamos transmitir o tratar de aprender en Medellín, en su área metropolitana y en todo el departamento de Antioquia? ¿Qué no se nos podría olvidar de ese 2020 para que no hayamos perdido semejante sacrificio? Voy a mencionar dos o tres ideas que se me vienen. Primero, es un tema de solidaridad. Esto, si todo el mundo se muere y tú quedas viva, eso no va a ser bueno para ti, ¿cierto? Entonces necesitamos que a todos nos vaya bien. Hay un tema de solidaridad y de que somos una sociedad interdependiente, primero. Segundo, que uno puede y debe cambiar hábitos. Te pongo un ejemplo también personal. Cuando, con la pandemia, yo terminé fumando el doble de cigarrillos que me fumaba en el día. Llegó un punto en que yo dije, pues me voy a dar un tumor, un cáncer, por estar aquí encerrado fumando. La misma ansiedad. Sí, entonces voy a dejar el cigarrillo. Para dejar el cigarrillo también tuve que empezar a hacer deporte nuevamente para tener como algo que me quitara esa ansiedad. Y poco a poco fui entendiendo que uno puede y debe cambiar hábitos y que si bien es muy difícil al principio, con el paso del tiempo uno se siente mucho mejor. Yo miro pues hoy al Daniel de hace un año y que se fumaba un paquete de cigarrillos al día. Yo digo, me estaba matando. ¿Por qué no cambié antes? Entonces ese segundo aprendizaje me parece muy necesario. Y tercero, necesitamos entrar mucho más en contacto con la naturaleza. Pero eso no significa ir a vivir a Guaduales de la Quebrada. Significa que podemos ir al Jardín Botánico, al Parque Arbí, al Nacimiento del Río Medellín en San Miguel. Hay muchos escenarios de naturaleza en nuestra ciudad que cuando uno está con ese agobio de lo urbano, se puede escapar. Y la naturaleza es súper buena consejera, diría yo. Disfrutar Antioquia. Y esa posibilidad de cambiar de territorio, de clima, de paisaje, incluso hasta de alimentos o de comida en un mismo departamento. Sí, es tan fácil eso, tanta variedad que tenemos en Antioquia. No lo valoramos lo suficiente. De acuerdo. Al final hice ese ejercicio también, ay yo me voy a escapar de la ciudad. Y salí acá a fin de semana y lo sigo haciendo ahora. Todos los fines de semana me voy a visitar amigos que viven en Santa Elena. Y ellos ya saben, y yo hago el tour y llego a la casa feliz. Liviano. Eso, liviano. Daniel, porque hablar de urbanismo, de movilidad, de cuidado del medio ambiente, es hablar de estar bien. Y yo sé que puede sonar a una pregunta muy simple, hasta un poco tonta, pero ¿cómo intentamos explicar lo simple? ¿Cómo intentamos reflexionar sobre eso? ¿Cómo conectarlo con el estar bien de verdad? A ver, como decía ahora, la inmensa mayoría de humanos ya vivimos en ciudades, ¿cierto? Es decir, la ciudad es nuestro hábitat. Si el hábitat está mejor, yo voy a estar mejor. Una de las principales causas de consulta médica en Medellín son las enfermedades respiratorias. Muchas de ellas son originadas en la contaminación atmosférica, no en que tú seas asmática o que tu papá te heredó una condición. No, es que el aire de Medellín es malo. Si mejoramos el aire, la gente deja de enfermarse, deja de ir a saturar el sistema de salud donde hay otras urgencias, se reduce el ausentismo escolar, se reduce el ausentismo laboral. O una cosa simple, pues te puse ese ejemplo. Entonces, mejorar el aire de la ciudad termina mejorando tu vida o termina mejorando tu empresa, puesto que tus empleados no van a estar enfermos o tú no vas a estar enferma. Ese ejemplo nos sirve para decir los cambios que aportemos a la ciudad en materia ambiental, en materia de una movilidad más sana, en materia de unos espacios públicos que nos permitan relacionarnos mejor con los demás y no de manera conflictiva, siempre va a redundar en que nos vamos a sentir mejores. Entonces, es lo que yo intento siempre decirle a la gente. ¿Qué haces, urbanista? ¿Y eso qué es? Yo quiero que las ciudades sean mejores para que vivamos mejor. Es la forma como más simple que encuentro de explicártelo. Sin duda, lo que estamos viviendo en 2020, este inicio de 2021, pues no han sido fáciles estos meses. Nos hemos enfrentado a una situación sin precedentes, por lo menos para estas generaciones. Pero hay esperanza, yo lo escucho a usted con esperanza, de si es posible cambiar hábitos, si hay gente que está pensando distinto, si hay personas siendo menos radicales en sus gustos o en sus ambiciones. ¿Hay una esperanza? Sí, Tatiana, yo... Vamos a estar mejor. Yo soy hincha del Medellín, entonces lo mío es la esperanza, listo. Con las causas perdidas. Lo mío es el optimismo. Y entonces me devuelvo a mi prensa. Yo sí estoy convencido de que podemos hacerlo mejor, porque yo permanentemente me encuentro con personas de todas las edades, de todos los barrios, de todas las profesiones u ocupaciones, que están haciendo algo para que la ciudad, o para que su barrio, o su casa, o su familia estén mejor. Siento que también hay una generación mucho más consciente de las problemáticas ambientales. Siento que hay una generación que está absolutamente o muy consciente de los problemas relativos a la equidad de género, por ejemplo. Entonces, entre los jóvenes con esa pasión ambiental, entre la fuerza femenina que viene también empujando desde abajo, entre una generación también de políticos que de verdad quieren aportar y quieren retribuir a la sociedad, yo sigo siendo bastante positivo. Vamos a encontrar obstáculos, hay dificultades, pero yo creo, yo creo, no estoy seguro, y de hecho en los últimos 100 años hemos mejorado mucho. Hoy en día hay mucho pesimismo y todo, pero hace 100 años la esperanza de vida de un colombiano era de 38 años. Hoy en día tú tienes una esperanza de vida de 72 años, como entonces sí hemos mejorado. Antes había más hambre, antes había más analfabetismo, menos ciencia, menos desarrollo. Exacto, entonces yo creo que vamos bien. Y consejo ahí ya como el tema de bienestar, no leamos tantas noticias, no veamos tantos noticieros, porque eso lo único que hace es inculcarnos pensamientos negativos, ¿cierto? Cuando tú ves en el noticiero mientras almuerzas, que en Soacha atracaron una tienda, entonces tú piensas, ¿cuándo me va a tocar a mí? Y nunca te va a tocar a ti, porque son dos cosas diferentes, pero vivimos consumiendo negativismo. Yo creo que hay que mantenerse informado, pero no intoxicado. Darle un equilibrio a esa información a la que accedemos. Y por cada tres noticias malas que se vea, lea ese dos poemas bonitos. Hay que buscar el equilibrio, y hay que forzar esa búsqueda del equilibrio, porque lo normal, lo que consumimos, tiende a desanimarnos. Daniel Carvalho, ingeniero civil, urbanista, experto en el tema de movilidad en nuestra ciudad, concejal de Medellín, gracias por acompañarnos en esta conversación. Muchas gracias, Tatiana, para ti, para Confenalco, obviamente, y me parece muy pertinente que estemos hablando de bienestar. Creo que esa tiene que ser la reflexión de la humanidad y aquí en adelante, pero tiene que ser un bienestar no egoísta, sino un bienestar colectivo. Así es, y gracias a Confenalco, Antioquia, por este espacio, un lugar hermoso, además, que nos permitió disfrutar de aire fresco, de un lugar cómodo en el recinto Kirama. A todos ustedes, gracias por su compañía en estas conversaciones para estar bien, desde la inspiración que nos dan historias y personajes. De nuevo, gracias, y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!